Edgar Cruz Arenas, auxiliar de la Jefatura de Bienestar Animal de Atlixco, brindó las recomendaciones de cómo reaccionar ante las crisis que puedan presentar los perritos en esta temporada de Fiestas Patrias por el uso de pirotecnia, como es distraer a los peluditos con actividades que les gusten, o premios y hacerlos sentir seguros. Es algo complicadito porque mucha gente actualmente hemos humanizado a los perros. Los cargamos para todos lados, los andamos mimando, como decimos, y son aquellos perritos que evidentemente tienen un vínculo muy muy fuerte con nosotros. Los separan de su dueño y empiezan con ansiedad. Generalmente estos perritos son los más afectados con los fuegos artificiales. ¿Qué es lo que yo les recomiendo? En mi caso me ha funcionado, tengo perritas que se ponen nerviosas con los fuegos artificiales, pero en lo posible no hacer el problema más grande. Es decir, ya escuché que estás nerviosa, no te voy a apapachar, no te voy a decir ay mi amor, ven cálmate, no, eso incrementa más su ansiedad. El apapacharlos es una recompensa para ellas, de que me gusta que me apapaches, entonces tiemblo más, me pongo más nerviosa. Hablarles serenamente, por ejemplo, mi perra Sura, negrita, tranquila, le doy una caricia, ven te vamos. En este caso yo siempre, siempre que sé que va a haber fuegos artificiales, procuro salir a caminar, distraerlos con actividades que les guste, porque así ellos están ocupadas su mente en la actividad que les gusta y le prestan menos atención al ruido. Entonces, ¿qué les recomiendo? No alimentar esa ansiedad con el abrazo, con mi amor, chiquito, ven, no pasa nada. Hablarles serenamente, una caricia, ven, vamos, caminar, darle algún premio, darle alguna comidita, distraerlo de la actividad, para poder disminuir un poquito esa ansiedad que les da a ellos. No dejarlos solos, no dejarlos solos en estas épocas, porque sí, ellos se han dado casos que sabemos que si están solos se escapan. Si están con nosotros, ya los controlamos, están aquí, estamos vigilando que no se escapen de nuestras casas. Más que nada estar con ellos y darles la tranquilidad y nosotros estar serenos, porque sí es muy cierto, les transmitimos esa tranquilidad nosotros a nuestras mascotas. Asimismo, dijo que las complicaciones que pueden llegar a tener ante estas crisis son esconderse o salirse de las casas y extraviarse. Pero hasta el momento no se ha registrado muerte de algún peludito por paro cardíaco ante el uso de pirotecnia. Vamos a ver a nuestras mascotas inquietas, con miedo, ocultándose, en unos casos bajos. En el peor de los casos sí podría llegar a causar un infarto, por el susto, aquellos perritos, aquellos gatitos que no están acostumbrados, su ritmo cardíaco obviamente va a empezar a incrementar, pudiendo llegar incluso a provocarles un infarto. Desde que tengo uso de memoria no hemos recibido ni aquí ni en otros lugares donde yo he vivido reportes de perritos que hayan muerto. Sí hay muchos reportes de perritos que se espanta por el ruido y se extravían. Lo van a ver cuando son, en estas épocas, en diciembre, hay mucho reporte en Facebook de que mi perrito escapó el día de ayer por los fuegos artificiales. Es lo único que hemos llegado, pero afortunadamente no nos ha llegado algún reporte en el que nos digan, sabes que mi perrito tiene problemas cardíacos, se desmayó, se acaba de infartar por el problema de la pirotecnia. Afortunadamente no lo hemos tenido. Finalmente comentó que la pirotecnia de bajo impacto no debe de sobrepasar los 87 decibeles y es tolerable para las personas con autismo, las aves, los perritos y gatitos. Sin embargo, el precio de esta pirotecnia es mayor y aclaró que se pueden reportar a la Jefatura de Bienestar Animal o a la Policía Municipal el mal uso de pirotecnia hacia los perritos de la calle. Para que sea considerada una pirotecnia de bajo impacto, no debe de sobrepasar los 87 decibeles, que de acuerdo a estudios es un rango que pueden soportar muy bien personas sensibles a los sonidos fuertes, a los estruendos y también personas con autismo, que es un grave problema para ellas. Y obviamente también beneficia a nuestras mascotitas, que no todos, claro, no todos, pero sí algunos perritos, gatitos, aves, más que nada muestran sensibilidad a esos estruendos. Entonces la pirotecnia de bajo impacto podríamos dividirla en aquella que no alcanza los 87 decibelios y aquella que nada más es el juego de luces. Se propulsa con la pólvora, llega, salen las luces, pero no provoca el estruendo que es lo que molesta. Generalmente la pirotecnia convencional, sabemos que hay muchos mercados negros donde se puede considerar, ellos no llevan un control de calidad para poder realizar estos trabajos. En cambio, aquella pirotecnia certificada como pirotecnia de bajo impacto sí es un poquito más costosa, porque repito, ya viene todo un proceso de elaboración, de certificación y no es hecha en talleres caseros como la mayoría de la pirotecnia tradicional y aquella que encontramos generalmente en el mercado negro. Pueden hacer el reporte a la Jefatura de Bienestar Animal e incluso si la pirotecnia ya es en altas horas de la noche, recordemos que hay un bando de policía y buen gobierno que también mantiene el límite del ruido que podemos hacer durante las noches. Entonces, tanto a la Jefatura de Bienestar Animal como a Policía Municipal pueden hacer el reporte para que lleguen a invitar a aquellas personas a que disminuyan su actividad. Para STV Puebla, Olimpia Paredes.